Con el objetivo de prevenir las enfermedades de transmisión por los roedores, el Ministerio de Salud realizó la aplicación de la segunda jornada de BioRat en el mercado municipal Alfredo Lazo. La aplicación del BioRat, que es para principalmente prevenir la enfermedad como la leptospira, que es producto de las ratas. Estamos aplicando con participación de todos los pobladores y del personal del Centro de Salud de Leonel Rugama, la cantidad del componente del BioRat en cada tramo, en este caso en el mercado. Nuestro sector abarca el mercado Alfredo Lazo, el barrio Alfredo Lazo en sí y el barrio Boricvega. El químico BioRat fue aplicado en los más de 200 tramos de este populoso centro de compra. De esta manera se mantendrá la salubridad en cada espacio, acompañado del plan de higiene y seguridad que implementan los vendedores. Se evitan muchas enfermedades y la comida vive saludable para el cliente. Mantenemos limpias las mesas con su clorito, lavar los trastes con su cloro. Lo que hicieron ese poco fue bueno porque se eliminan las ratas. Terminar las ratas porque son las más dañinas y perjudiciales para la salud. Esta jornada de aplicación de rodenticida BioRat estará hasta el 19 de agosto. El modelo de salud comunitario que impulsa el gobierno de Nicaragua ha permitido reducir los casos positivos de ectopirosis. Para Noticias al cierre, Luisa Ruiz.